No me critiquen porque vivo al otro lado No soy un desarraigado, vine por necesidad Ya muchos años que me vine de mojado Mis costumbres no han cambiado, ni mi nacionalidad Soy como tantos, otros muchos mexicanos Que la vida nos ganamos, trabajando bajo el sol Reconocidos por buenos trabajadores Que hasta los mismos patrones nos hablan en español Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de braceros porque quieran progresar O que un cacique deje tierra así ganado Por cruzar el río Bravo, eso nunca lo verán El otro México que aquí hemos construido En este suelo que ha sido territorio nacional Es el esfuerzo de todos nuestros hermanos Y latinoamericanos que han sabido progresar Mientras los ricos se van para el extranjero Para esconder su dinero y por Europa pasear Los campesinos que venimos de mojados Casi todos se van para el extranjero Casi todos se lo enviamos a los que quedan allá Cuando han sabido que un doctor o un ingeniero Se han cruzado de braceros porque quieran progresar O que un cacique deje tierra así ganado Por cruzar el río Bravo, eso nunca lo verán